y jenny representó a sus fans en una fiesta durante la fiesta de simon jack smith a la que jenny asistió en parís la cantante demostró que se divirtió por horas mientras bailaba con el grupo de amigos pero en un momento de la noche la idol quiso escuchar a uno de sus más recientes éxitos jenny comenzó a gritarle a simon jack use que pusieran pink venom repitiendo la frase en varias ocasiones porque el ruido no podría escucharse bien lo que decía el vídeo termina y se desconoce si al final si hicieron caso a la petición de jenny y pusieron la canción durante la fiesta la amistad de jenny con simon jack smith comenzó a inicios del año cuando la idol asistió al show de la colección primavera verano de la marca en hawai y los fanáticos de bts están siendo criticados por las preocupaciones por jen jen se analistó en el centro de entrenamiento de reclutas de la quinta división de jonchon en la provincia de jongi el 13 de diciembre y hay fanáticos que están preocupados por el idol en varias comunidades militares en línea que están destinadas a ser usadas por familias lo que provoca que las familias expresen su enfado a partir del 15 de diciembre algunos fans de bts han estado enviando spam a una comunidad en línea llamada de cam que es una comunidad en línea utilizada por los soldados y sus familias de cam brinda varios servicios a los soldados sus familias y conocidos pero la comunidad en línea se ha visto inundada con mensajes de fans de bts los fans están inundando el tablón de anuncios abierto de la sala de amor familiar de la unidad clave de la quinta división de de cam con comentarios que preguntan cómo le está yendo a jen un fan dijo a menudo le das alimento que contiene papas ajo y pescado debido a que jen es alérgico a estos alimentos es por eso que pregunto si estos alimentos se dan con frecuencia en respuesta el moderador de la comunidad en línea de la quinta división escribió esto no es un jardín de infantes y continuó diciendo los militares ya están al tanto de todo esto es por eso que usted mismo puede controlar su dieta muchos fans continuaron publicando preocupaciones sobre jen en la comunidad militar en línea lo que causó malestar entre los miembros de la familia integrantes de la familia expresaron su agitación y comentaron hay tantas publicaciones sobre jen que no podemos ver los avisos y la información importante quién es kim siok jin porque esta comunidad está llena de él bueno para que vean que no todos conocen a los integrantes de bts hay personas normales que simplemente quieren ver a sus familiares y no es la única persona que se alistó al ejército por favor absténganse de publicar tanto esto no es un fan café y es muy difícil preguntar por mi hijo o encontrar información en respuesta de cam decidió abrir un tablón de anuncio separado llamado bts jean army dentro de la comunidad de la quinta división el operador del tablón de anuncios explicó la comunidad de campamento de la quinta división es un lugar donde los padres amigos y colegas de los soldados activos y los soldados dados de baja de la quinta división pueden mostrar su apoyo y alentarse mutuamente no existe una conexión directa entre el campamento y la unidad de la quinta división puedes entender que la comunidad de la quinta división del campamento es un lugar para los fans también pidió a los fans y explicó que no publicaran cartas para el idol en el tablón de anuncios explicó si se cargan demasiadas cartas el servidor de la computadora dejará de funcionar y es posible que otros soldados no puedan recibir las cartas de sus familiares y amigos también dijo por favor no envíen cartas de regalos escritas a mano porque si la persona en servicio tiene un exceso de correos que deben atender puede causar un problema en el entrenamiento de los aprendices que es el deber original de los soldados en deber el operador de la comunidad en línea agregó utilicen la comunidad de fanáticos weavers en lugar de enviar cartas en el tablón de anuncios esta información no es de la quinta división pero yo como operador de la comunidad militar en línea les pido personalmente a los fanáticos con el corazón de los padres que también están preocupados por los nuevos aprendices y bueno tú qué opinas acerca de todo esto sin duda muchos fans están haciendo la experiencia mucho más difícil pero bueno esperemos se controlen para que vean que no solamente siempre me echan la culpa a mí de que yo soy el malo no sé qué también muchos fans crean algunos problemas obviamente ellos no lo hacen con el fan de molestar pero simplemente están preocupados por jean pero aún así creo que se deberían abstener a hacer ese tipo de comentarios o tú qué opinas y j-hop de bts se une a txt para dick clark's niger rocking app el 15 de diciembre el famoso especial de televisión de eeuu de noche vieja anunció que j-hop se presentará en times square para el espectáculo de este año se ha confirmado primeramente que txt también actuará en el espectáculo de este año aunque su actuación se grabará en disneyland en lugar de times square aunque 2022 marcará la primera vez que j-hop se presente como solista bts se presentó anteriormente en dick clark's new year rock app tanto en 2017 como en b no no entendí ya pero bueno según esta información de la revista people j-hop interpretará una mezcla de equal scene chicken noodle soup y butter holiday remix este evento se transmitirá el 31 de diciembre a las 8 pm et y los novatos de beat hit trainee a anuncian que todos sus canales finalizarán sus servicios el grupo novato de beat hit music trainee a atrajo atención pues se dieron a conocer y los chicos estuvieron actualizando los fans a través de varios canales en redes sociales como youtube y twitter a pesar de algunas controversias y miembros que abandonaron el grupo el aprendiz a parecía tener un futuro prometedor con un sólido seguimiento de fans muchos estaban emocionados de ver a los chicos mientras el equipo tocaba en la calle en eeuu es por eso que los fans esperaban que el equipo debutara pronto pero el 16 de diciembre el equipo de producción del aprendiz a anunció que los canales de redes sociales del aprendiz a finalizarán sus servicios el equipo de producción escribió hola este es el equipo de producción de contenido del aprendiz a nos gustaría informarles que todos los canales de redes sociales del aprendiz a finalizarán sus servicios las cuentas de redes sociales del aprendiz a incluidos youtube tiktok instagram twitter y soundcloud se cerrarán a partir del 23 de diciembre del 2022 a las 8 pm hora coreana agradecemos a todos los suscriptores que mostraron su mayor apoyo y amor por los canales de redes sociales del trainee a algunos fanáticos expresaron su entusiasmo al anticipar que el grupo debutaría hubo muchos que estaban preocupados debido a la discusión previa sobre la dirección poco clara y el destino del grupo los internautas expresaron diciendo no puedes dar una razón me temo que no es porque estén a punto de debutar porque eliminar su contenido previo al debut si están a punto de debutar qué está pasando si no es por su debut entonces voy a enloquecer por favor déjenlos debutar y se suponía que debutarían a finales de este año de verdad están debutando entre otros comentarios tú porque piensas que hayan borrado o vayan a borrar sus cuentas o vayan a borrar sus cuentas